Hace mucho que no hacemos unboxing de caja sorpresa, así que vamos a volver a hacer uno que hicimos hace muchísimo tiempo para ver si sigue mereciendo la pena. En su día fue una de mis favoritas, así que vamos a ver si sigue siéndolo. Y la caja es la de Gustavox. El precio de esta caja es de 15,99, pero os voy a poner un código que va a aparecer aquí abajo con el que os hacen un descuento de 6€ por lo que sale por 9,99. Yo no me llevo nada, o sea, a mí me puedo llevar alguna caja gratis, pero yo no colaboro con ellos. Ni nada, solo que yo en su día, cuando hice el primer pedido, también me lleve el descuento de otra persona. Así que, pues mira, si sacáis un poco de descuento, mejor. A ver qué trae en esta caja. Y bueno, eso, vale, 15,99. Como ya he dicho, si cogéis el descuento 9,99, vamos a comprobar cuánto vale lo que viene dentro. Estos son panfletos que te vienen siempre. Vale, lo primero que trae son los Kellogg's estos que a mí me encantan. Estos los he comprado muchas veces y Pedro me los roba. ¿Era el Edge? Sí, me los ha robado. Bueno, me los ha robado tanto Pedro como mi hermano, los dos. Que llevan, es que es como leche por dentro. Vale, esto es una cosa, esto a mí me gusta mucho. Algodón de azúcar. Esto yo nunca lo había visto en una caja. Sabe a fresa y mora. La verdad que lo que estoy viendo, que trae la caja así por encima, me está gustando mucho. Lo siguiente, galletas de avena. Mira, Pedro. Tío, ¿por qué sé tan desastre? Siempre me pasa algo de esto en algún vídeo. No sé cómo lo hago. Menos mal que no se rompe. Galletas de avena. Pues eso, viene esto. Luego vienen los pirulín, que esto lo he comido yo una vez, que están súper buenos los pirulín. Son como barquillos relleno de esa avellana, ¿no? Sí, relleno de crema de avellana. Me lo quiero comer ya, en serio, es que esto me gusta mucho. Vale, esto es una cosa que Pedro me va a robar seguro, porque esto siempre se lo come Pedro. Son aceitunas rellenas de anchoa, de carbónel. Te lo voy a robar. Estaba Pedro mientras estaba diciendo yo, lo va a robar. Estaba así. Encima que está orgulloso de hacerlo. Claro. Vale, lo siguiente es azúcar glass. Que esto siempre que lo necesitamos nunca hay, porque encima como no como azúcar, cuando me da por hacer postre, nunca hay. Pues ya hay. Sí, ya hay. En verdad solo he hecho azúcar al yogur natural. No se lo he hecho a nada más. Otra cosa es risotto. Risotto con setas. Este no lo he probado nunca. A lo mejor está bueno. O sea, es de Italia. Este no sé cómo estará, porque he probado otras marcas y este no tengo ni idea. Vale, barritas de avena y miel. En esta caja han metido cosas de avena, ¿eh? Estoy intentando probarla, aunque yo no debería comer la miel. O sea, miel no debo comer, por la intolerancia a la fructosa que tengo, pero bueno. Lo acabaré probando. ¡Oh, Dios! Eso te lo voy a robar. No. A ver, espérate. Voy a ver si tienes derecho a probarlo. Voy a ver si tiene fructosa. Sí. No tiene fructosa. Me lo puedo comer yo. ¡Oh, no! Vale. Galletas milka con crema de Oreo. Otra cosa que estoy deseando probar ya. Pedro también. Pedro está saboreando. Pedro está detrás de esa cámara y está saboreando ya. Se le hace la boca agua, eh, Pedro. Y ya por último trae... Ah, no. No es por último. Aquí hay tres cosas más. Chucherías de Harry Potter. O sea, cominolas de Harry Potter. Yo esto nunca lo he probado. Una coca... Ah, no. Cacaolat. ¡Vamos, tú puedes! Es que está bien protegido, ¿vale? Vale. Cacaolat. Se puede tomar tanto caliente como frío y se puede meter en el microondas. Otra cosa para Pedro. Porque Pedro se toma todos los batidos de chocolate que entran en esta casa. Y por último... Ostras, esto es para la comida, para el solomillo, las salchichas, chunni de mango y cebolla. Para echarlo por encima de las carnes. La verdad tiene que estar bueno esto. Vale. Ahora vamos a comprobar... Os he dicho que va de 15,99. Vamos a comprobar su valor real. Os recuerdo que el precio de la caja es de 15,99 y su precio real es de... 31,77. Vale, yo creo que está bastante bien. Sigue siendo una de mis cajas favoritas. Por no decir que mi favorita. Yo creo que sería mi favorita. Pero como siempre os digo, si tenéis otra caja que queráis que abra y mire su valor real o cualquier otra cosa, me lo dejáis en los comentarios y yo la compro y la pruebo. Y os vuelvo a recordar el código de descuento. De todas maneras os voy a dejar el enlace también en la descripción por si queréis que os salga por 9,99. Espero que te haya gustado este unboxing. Y no te olvides de darle like, de suscribirte, de darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!